No, 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 no Todo fue por mí, me, 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 me Si sube siempre más ayer Aún no me haga que lo queme No hace falta en los billetes Tenemos que subir al level Oh, 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 le quieres Suena el ronron si la popo viene Los niños tirando por la entera Andando solitos sin pedirle a nadie Aputando, top, sin freno Bitch, no queda lejos Paso por ti y luego El de hacia doscientos Bitch, no va a la cien Dale tiempo al tiempo Nos vieron crecer Y salieron de arena Ya que todo fue por mí Me, 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 me Todo fue por mí Me, 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 me Todo fue por mí Me, 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 me Todo fue por mí Me, me, me Todo fue por mí Me, 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 me Me, 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 me Me, 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 me Todo fue por mí Me, 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 me Me, 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 me Gracias por ver el video.